Música Quédate, esta es la ultima ocasión que te lo pido Quédate, ya me cansé de tantas veces Repetirlo, no sé quién diabos la cabeza te ha llenado Ni cuantas luces panas te han iluminado Quédate, no eches por tierra todo lo que hemos logrado Quédate, y hoy por capricho quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales no te he dado Aquí en mi hogar nunca ternura te ha faltado Quédate, para pensar y meditar aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta te lo advierto Que voy a echarte de mi alma a cualquier precio Hoy en terror debajo un muro de silencio no te detengo Puedes estar completamente bien segura Que con los años el dolor también se cura Y habré ganado con tu adiós para mi alma La convicción de superarlo por la calma No te detengo, te olvidaré, te extrañaré de mis adentros No negaré que si te vas mucho lo siento Yo cerraré toda esperanza a tu regreso Te olvidaré aunque me queme a fuego lento Te olvidaré aunque me queme a fuego lento Quédate, quédate, para pensar y meditar Tú tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta vida mía yo te advierto Que voy a echarte de mi alma a cualquier precio Ay, quédate, voy a enterrarte bajo un muro de silencio Ay, quédate, no te detengo, te olvidaré, te extrañaré Ay, muy adentro Ay, quédate, 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 quédate Quédate conmigo Ay, quédate, ya me cansé de tantas veces repetirlo Ay, quédate, ya que en mi hogar nunca te ha faltado Ternura y cariño Ay, quédate, esta es la última ocasión Te lo pido yo de nuevo Ay, quédate No destruyas este amor porque el amor no es un juego Ay, quédate Quédate, que es lo que pido yo, que es lo que yo deseo Ay, quédate Quien diablo se ha llenado la cabeza que paren los secretos Ay, quédate Si decides marcharte de mi tu decisión la respeto Ay, quédate Pero si cambias tu idea y te quedas conmigo yo mi amor te prometo Ay, quédate Y si aún sientes por mi te pido Quédate Y si aún sientes por mi te pido yo mi amor te prometo